¡Hola Sonic! ¿Cómo estás? Las cositas Realmente estoy aquí con Mini Fernan porque soy yo en modo muñeco como muñeco voodoo Estamos aquí para introducirlos a este video Por mi parte esto acabo aquí espero que les haya gustado el video Ya saben que si les gusta me pueden regalar un pulgar arriba Suscribete a mi canal si es la primera vez que ves uno de mis videos Y nos vemos Y nos vemos